hola hola muy buenas a todos amigos amigas que tal estáis bienvenidos a humankind y hoy vamos a empezar con una temporada especial con una partida especial de todas las propuestas que me han hecho hay una que me ha parecido muy interesante y es porque no juegas una partida cogiendo de las culturas que a tu juicio yo que sé a mi juicio para mi juicio pues o cualquier cosa para tu juicio son las peores culturas de cada era dicho oye porque no porque no vamos a hacerlo a ver qué tal así vamos aprendiendo a jugar y adaptarnos a las condiciones de partida así que prueba la partida con lo mismo por realmente no ha tocado mucho con los mismos lo que sí que he hecho ha sido bajar los turnos y bajar lo grande que es el mapa entonces vamos a jugar seis personas en un mapa grande la dificultad no le ha tocado nación en la velocidad de bajada la subido a lenta no quiero a normal no quiero ir tampoco que se nos haga muy larga la partida y es simplemente para porque es un reto realmente y el tipo de mapa realmente es igual por con porcentaje de tierra dos continentes eso sí no tenemos nuevo mundo no vamos a hacer un mundo porque luego no da tiempo a colonizarlo es una chorrada así bueno una chorrada no está bien pero es que no da tiempo luego te encuentras que acaba la partida del mundo o el mundo el nuevo mundo está a mitad de colonizar lo colonizado yo y cuatro más 4 4 4 del torneo más y yo creo que así podemos empezar vale 6 2 continentes vamos a jugar con las peores con las peores culturas bueno mientras hablas de narrador vemos que hemos salido de la parte de arriba del mapa así que tenemos que explorar hacia él y encima delante de un río así que tenemos que explorar hacia hacia el sur y a ver si encontramos algo algo hacia el éste en este caso vamos a iniciar este a ese encontramos aquí ya es lo que sería aquí ya tenemos comida se encontramos ya aquí el final aquí tenemos esto sería a zafrán los albias y el salvia que nos daba no se nos da salviar y ahora nos da comida bueno también está bien comida por plaza central vale bueno a ver si hay más ciencia bien tenemos que ir pensando dónde plantar el huevo porque sea una partida más rápida vamos a tener vamos a tener hasta aquí cogemos el alimento sí porque no hemos visto no hemos visto caballos menos ha salido hay otra así que esto van a volver para atrás y van a coger esta y ya van a tirar para el otro lado y vosotros por aquí tenemos que ir rápido viendo porque tenemos que poner ya aún a colonizar pero ya vamos y hay poco hay poco hay poca o la historia aquí poquita historia y por empezar tratando el huevo ahí porque es que yo creo que de los que hay por aquí son mejores mucha mucha y aquí mejor que aquí plata también que estamos muy bien pero sólo plata macho un poco rollo no muerte por aquí y vamos a ver aquí como nos caería mira este no está nada mal este no estaba mal porque está muy equilibrado y sería ideal para los harapanos pero joder mía todo lo que ha salido ahora pero tenemos que poner puesto ya porque si no nos pilla el toro tú no puedes bajar el cogete primero eso recordar que para que aunque hagamos el logro el logro o la estrella por medio de otras cosas que sean o la estrella de crecimiento o la de matar animales pero no que conseguir la de la ciencia si o si porque nos da un rasgo que es importante un rasgo de más uno de en ciencia más una comida más uno de producción por trabajador en ciudadanos opuesto de avanzada a ver que tenemos aquí si vamos a sacar uno perfecto este uno que ha salido vamos a cómo lo hacemos esto no que ha salido que se venga para este cuánto este día comida no pues entonces va a dar igual un poco tu mente para acá coge comida y tú te haces el puesto me noticé aquí hoy 21 2 no es mucho mejor 3 y 13 26 y equilibrado tú tira puf madre mía que vuelta tiene que dar joder interesante pobete tú por aquí tú cámbiate ya que ya que ha salido de la comida hacemos cambio tú tiras para acá por el río y tú tienes a por la comida a ver si sacamos más más trabajadores hoy vamos a tener solo azafrán y tú señor sigue explorando la costa sigue explorando evidentemente en este en este reto si si las dos culturas están cogidas que no creo cogeremos la siguiente pero ahora que consideremos siguiente peor yo creo que de la era antigua las dos peores culturas son los fenicios y los asirios ahora si yo no los hititas así o no están mal venga 11 11 turnos la cosa se nos está yendo un poco de mano de la mano poco 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 recurso y ninguno nos da lo que queremos que es producción mira más comida perfecto y sigue por el río y antes de evolucionar deberíamos poner segundo puesto porque nos va a ser más barato y lo vamos a poner aquí a ver voy a estar lejos no pues vas a volver para atrás para atrás y vas a intentar poner el puesto aquí el segundo puesto no sé dónde será mejor ok estamos a punto de pasar de era vamos a ver por aquí también que hay lo que pasa es que está todo muy helado hemos salido al norte pero no me gusta de estos juegos que tu salida que salgas al lado de más imperio determina mucho no tu estrategia sino tu forma de hacer las cosas a ver mi estima no van a dar licencia así que si es de 2 nos va a dar ya el paso ahí no puedes 29 mejor es ese podemos conseguir la estrella estaba claro si la vamos a unir así que vamos a poner puesto ahí antes de devolucionar no creo que nos quiten la no creo que nos quiten la la cultura y ahora mirad lo que os digo al haber llegado a 10 o al máximo de ciencia dependiendo de los turnos que tengáis tenéis artesanos los de los campesinos y creadores de historias vamos a coger yo creo que esto es que la población es importante es importante va a ser importante bueno para el termo cuando tenemos no tenemos si tenemos si tenemos influencia para hacer un este fijaros que ahora el puesto me va a costar 20 cuando lo haga en el próximo turno mira estrella de crecimiento obtenida también esto vamos a coger más 5 alimento también o menos es que no hemos visto caballos venga que no den más comida y así tenemos un aumento rápido podemos incluso esperar un poco y poner tres puestos y así nos agarramos más comida y pongo aquí un puesto cuando me cuesta 20 también y cuál sería el mejor tipo con aquí un puesto montañas por ejemplo aquí espérate eso es muerte aquí vamos a decir que montaña 12 de dos puestos que en comida va a sufrir un cojón y medio mercurio nos daba ciencia tenemos que poniéndolo así que vamos a coger esto vamos a coger ahora nosotros también eso vamos a ir rodeando esto por aquí 30 necesitamos 20 más y tú que te has quedado aquí joder madre que protegido está eso es realmente para la mente para el centro que se va y por ahí arriba aquel y además van 2 así conseguimos 40 35 por va a ser ese y luego tenemos que bajar para abajo tío madre mía la parte de si nos dan con este son 5 vale perfecto por nada cogemos y ponemos un puesto aquí mira que es un poquito mejor aquí es un poquito mejor ok y tú allá vale más no 60 que vale 60 bueno ya nadie vamos a evolucionar no queremos quedarnos más en esta en esta era para avanzar un poquito más ciencia por ahí y vosotros y por el río que así que vamos a avanzar vale nos han quitado de momentos a los nubios o merca bueno lo casi los mejores quitando los ejercicios que nunca lo cogerá está entonces nosotros tenemos que ver fenicios que tienen el puerto o cititas que tienen los palos como no he visto a nadie coge menos los fenicios porque aparte tenemos tenemos agua no tenemos una salida directa todavía pero tenemos agua bueno realmente es que nos íbamos a llegar a tener salida directa pero tenemos agua y podemos hacer puertos así que venga los pesos fenicios y los cititas pues nada venga vamos con fenicios confirmamos y cogemos esto nos iba de casi no nos lleva tiempo porque son 60 hay comida que te vaya por la comida o sea el del río y miras por aquí hay comida evolucionamos muy bonito venga fenicios comerciante comerciantes y ya veremos que también un santuario para mira aquí hay comida en mi comida qué raro no está hacia base de estas y vivlos a ver si no lo lleva por delante este tiene cuatro es muy buen sitio también para plantar un huevo de verdad que nos ha tocado muy en medio no tenemos una salida fácil al mar pero bueno ya no es tan importante porque como no hay desde las vasijas no hay el nuevo mundo y aquí queremos 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 el calendario el caballo no tenemos así que calendario de momento y no hemos visto así que el tema de los caballos está jorobado seguimos explorando a ver si encontramos porque al final no hemos encontrado ningún bien que nos den condiciones algo es nada nada es nada la plata está ahí que no viene mal la ciencia y luego el azafrán o la salvia que da comida pero los buenos de producción que son elevan a los tintes nada ni rastro ni rastro y ahí van 12 estudios gilipollas a los divido calendario nos vamos para acá venga y por aquí hay poca poca historia a ver costos como todo a ver hay sectores que tienen que tienen cosas y otros que no a ver aquí por aquí en un santuario saqueas de monedas evidentemente vamos a poder responder a pueblos guerreros deberíamos llegar a la pesca lo antes posible para aprovechar lo único que tiene un bueno lo único que tiene bueno los puertos que no están nada tan mal intenta hacer dinero y comprar los pueblos independientes que pueden ir saliendo los pueblos libres vale saqueo he hecho aquí abajo cogemos dinero y nos metemos al agua no nos queda otra bueno podríamos haber ido por el otro lado pero también había agua por aquí agua todo como el hundir la flota agua y hay un santuario que vamos a saquear vale biblios tiene que hacer algo biblio os va a hacer vamos a comida como vamos mira y una de nueve importante y aquí producción de ocho para empezar vale vosotros me apetece seguir por la costa lo que me pide el cuerpo y aquí vale salimos de agua por meternos en otra de agua y no va a tener que meter por huevos muy bien de momento no hemos visto a nadie es muy raro tampoco el mapa para garante luego cuando lo veamos nos quejaremos y diremos ya no están puteando pero de momento no hemos visto a nadie seguimos viendo costa mira ya hemos visto a 10 pues no sé cómo hacerlo si rodearlo porque luego te empiezan a atacar y tampoco me interesa que me mate en unidades lo más importante yo creo que las cosas más importantes al principio es que es que hagamos dos puestos de avanzar antes de pasar de edad porque luego se hacen mucho más caros hacerlos cuando tenemos la primera ciudad water vale no sé yo si voy a tener que volver con alguno más que nada por tener a alguien que nos haga que no que nos haga otro puesto de avanzada en cuanto podamos tenemos 90 mira ya nos empieza a atacar la gente bueno la gente no esto realmente sea un oso bueno venga batalla manual terminamos despliegue que haga el tonto un rato y te pilla arriba oye lo bueno que tiene y este se va a volver para para picar por aquí algún algún sector que esté bien este por ejemplo está guay para picarlo ahora mismo aunque no tiene tiene porque tiene la salvia que nos va a dar más y luego si conseguimos el efecto maravilloso nos va a dar más porcentaje joder macho que pesados donde estamos vamos a jugar batalla manual nos colocamos aquí para proteger nuestra bandera y que vengan bueno pues nada la visión votos que me había atacado voy a seguir por aquí arriba kerma kermas son los nubios hola venga si te acepto dame pasta si no aumentó el poder el apoyo bélico por haberme atacado sigo por aquí arriba vale perfecto por nada ya nos alejamos un poco de ahí tú sigue para arriba que vas a pillar este sector me te tenga cuando en cuanto puedas este pedazo sector 22 es que 14 7 son 21 y 22 son 22 pero es que se va a tardar 15 15 es que también el 22 lo que pasa es que están 38 son 22 también pero tan separado no me mola algo ahí o sea que esté tan pegado es verdad que me perdo un poco de producción pero bueno tampoco mucho venga al agüita y no tengo nada más no esta vez están estos pero ya no ya ha movido y me quedan aquellos aquellos de la lejanía mira un santuario para saquear después y sacar dinero por aquí no sabemos ni lo que hay está la de bíblios bueno sí que vaya que vaya joder tengo que bajar me guay bueno madre mía que de vuelta tengo que dar no se pinchan un poco a 40 de dinero yo que se tierra por aquí está y tuve temas más para el fondo luego nos matarán y nos joderemos a ver esto quiere decir que tenemos ocho ya de 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 población como tenemos ocho de población o sea esta civil que es la de que vamos a ganar más influencia y lo cogemos igual han recogido o no si tenemos cuánto costaría ya no he visto cuánto cuesta 74 barato mira más y estos son los guerreros no fenómeno madre mía que bloque de rocas y por ahí ir a vosotros para allá y nosotros seguimos explorando un guerrero de gratis no tenemos ninguna estrella de momento somos los felices tenemos que conseguir estrella ganando pasta y no tenemos comerciales ya se han hecho los dos no vale 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 esto era mira la empresa central y el centro administrativo de momento no me interesa mucho me interesa producir más comida vale momento comida de la guerra las espadas me mola más esto dame más uno de fuerza para empezar que está muy bien qué pesados tío venga vamos a atacarlos que se vengan aquí anda vale ahora habéis subido los habéis enterado por uno menos rodea el mamut a los mamuts y al agua venga vamos 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 tú sam nos quedaría por unir esa que cuando nos cuesta y te vas a ir para allá tú a unirme esto es todo de aquí que tiene plata y está de puta madre y está de puta metida y plata tiene plomo y alguna cosa más ciencias a tu tibet guerreros esperamos un poquito por aquí toda esta zona que no conocemos barriendo de vuelta va el continente grande no había puesto dos continentes no 22 curiosidades cobre y dos cosas que no sabemos qué son tú tira para abajo defensa urbana no me jodas tío ya me ha salido un pueblo ahí que encima vienen encima son agresivos y bien y vienen con los carros matos esos tienes que te la tío que no te creas que vienen con dos guerreros vienes con con dos carros matos de esos que te hacen polvo a ver somos felices van a tener que pagarles creo que hemos llegado ya al final madre mía que de montañas y que te quedas cientes geográficos ahí pero ya no me queda otra cosa nada más que domesticación obviado espérate o estaba la carpintería prefiado la carpintería así más guerreros hoy es fenomenal yo encantado de la vida a estos quieren atacarnos un santuario que no llegamos vosotros para cada turno 31 en un campamento venga elegimos nuestra más uno de fe por centro administrativo 25 de fe en plaza central tiene que tener 55 centros administrativos ahora no lo vas a dar cuenta sí me gusta pero hay que a dónde le vamos a poner al principio dinero mucho dinero hasta paso somos fenicios y parece que era el final pero no sigue la costa y mire hemos encontrado caballos y ahí están los azules ya tenemos todos los fichados los azules que no sabemos que son así que te subas por ahí para verlo los cobardes huyendo venga estrella del agricultor soy fenicio y estrella de agricultor cuántas estrellas llevarán los demás pues no sabemos pero seguro que es más que yo sí pero no vamos deprisa tampoco destino a ciudades libres ok por decir una de ciudades libres va a ser que de momento no tengo no tengo ni idea no sé si voy a conseguir asimilar a alguien mía me ha salido tío me ha salido aquí ahora no esté en el culo tío venga y te pagaba no te quejes pues es que ni ideología no vamos a ir para dos zonas diferentes totalmente así que no tengo que pagarles pero bien por fin muchísimo continente inmenso me 2 tú eres explorador tú eres guerrero tira tú para arriba para acá y te quiero que como es este y tiene que bajarse pues bájate y sabe que quiero hacer no pero quédate y joder eso me pasa por correr digo y es el santuario a ver que aquí si en 101 mil cosas primero ciencia si así que vamos a la domesticación no no bueno ya lo he hecho tío así que debe tener que en la domesticación pero casi que me da cuenta la pesca de orden al coger el corral el arte de habilidad de adivinación se extiende por el imperio los sacerdotes busca mensajes divinos y las entrañas de los animales el vuelo de los pájaros el movimiento de las estrellas las decoraciones sagradas lo que sea no obstante las prácticas se han vuelto tan comunes y extravagantes que todo el mundo de imperio a poca un caos de superstición los mandos militares incluso se interpretan como pollos como se comen como los pollos qué hacemos estabilidad fe o ciencia vamos a razonar las cosas que somos ciencia a ver qué podemos hacer por aquí de estabilidad estamos bajando ya vamos a tener que hacernos un arquero para defendernos creo yo hace un arquero vale tú ahora puedes ya que te has hecho esto pues irte para aquí y de paso mira si encuentras algo tú vente por aquí mira coge eso de paso que es ciencia y influencia ciencia e influencia las dos cosas más importantes al principio de la partida vosotros también bajan por aquí mira donde había caballos seguro que me van a atacar estos cabrones pueblos libres tú ha saqueado ya no qué te pasa si yo no quiero pegarme con nadie yo soy fenicio yo solo quiero comercia tira para arriba no me hagas el quite que después no me voy a poder mover en condiciones de domesticación acabada científico bien y ahora vamos a por la pesca no está claro no por qué joder que este esta parte es inmensa todo el guerrero ok no te metas ni por ahí si es que fíjate la madre que los parióticos ya vienen a atacarme y ahí seguro que me atacarme tú te quedas tira para abajo no tú eres guerrero tú tienes que tirar para acá y tienes que dar toda esa vuelta madre mía que mal está el mapa accidentalmente hablando de con accidentes geográficos por todos lados que nos queda este que vamos a bajar por aquí abajo a ver que se cuece a ver quién es el azul o veo que nos atacan joder ya ya se ha movido ya nos han dado biblios perdiendo estabilidad la idea sería que se ha mencionado de momento está y que se pusiera un un fuerte pero es que el primer fuerte yo creo que va a tener que enchufar por aquí es que no quiero ponerlo aquí abajo porque aquí abajo me va a quedar bajo pero es que quede arriba y aquí si lo pongo de atrás de cosas no no pues ahí arriba coge te tu eso sigue por ahí y tú date la vuelta a toda la cordillera y tú quédate ahí de momento no sé si es que te vayas al centro administrativo ese bien donde ha tomado por culo la gran barrera de coral no van a atacar de momento no están haciendo ahí él nos están acechando pero no nos atacan igual ya no tienen igual les hemos comprado ya no tienen ganas de atacarnos a ver dónde estáis pueblos libres pues no tiene pinta de tomate de un poquito más con influencia ahora procurar moveos rápido porque no vengan con nosotros venga moveos o recorre que nos persiguen se quedan por ahí por su casa o igual aparecen por aquí ahora bueno podría haberme retirado podría haber dicho a teniendo la posición que tenía altura y todo eso igual no me había salido mal atacar bueno eso de no me había salido mal a buenos tres que está mal que tengo dos por aquí y estos tienen café que mola mucho el café mola mucho esto de las de la de los recursos tíos que es una mierda porque si te toca un buen recurso dos le quedan para hacer nuestros nuestros barcos no obstante podemos empezar mira fíjate aquí aquí coge esta ciencia lo bueno es que los puertos se pueden hacer con con influencia por ese motivo siempre que tengáis siempre que podéis hacer un siempre que puedes hacer un puesto de avanzada primar un poco en el tema de la producción porque si luego después hacéis un puerto que se puede hacer con influencia vais a ganar bastante comida en los puertos están muy bien al principio de la partida nos siguen persiguiendo tío si hombre sí que no quiero que suba el apoyo bélico y yo no sé por qué sube si yo no he hecho nada son ellos los que me atacan yo soy muy pacíficos por aquí vienen nosotros pero en teoría eso con eso tenemos pata de una agresión y ya van con arqueros tío los nubios es la leche tío te descuidas y te hacen arqueros vamos a hacer creación que tenemos ríos y yo creo que tenemos bastante río si en biblio si tenemos río aquí nos atacado como comprenderá media retirar pero ya he perdido el s la ciencia la curiosidad tú vente aquí y vamos a hacer un ejército de cuatro matados y vamos a ir a atacar ya no ya nos quieren qué bien si te podemos comprar ejércitos ese no porque es defensor bueno pues podemos utilizar los ejércitos para protegernos de los nubios si estaba claro pero ahora voy a putear voy a colocar aquí me voy a colocar aquí si sabe cómo viene mira sabió meterse a sabio ponerse donde se tenía que poner pero si no me mata hay por defensa o perder en la batalla no lo mato tiene no me interesa colócate ahí encima por si te atacan vivos vivos el puerto son los dos el mismo ninguno me da ciencia y tú hasta otro puerto pues hace otro por esto mira allí chaval vaya puerto ahora venga así con influencia levantando cosas estrellitas tú te vas a mover biblos yo creo que me interesaría que se extendiera más interesaría coger este sector y es que por aquí hay poca historia más o lo mejor ese sector aún y la biblos y esto y unirlo a la ventana al pactana cuando cuando tengamos el batana porque va a ser nuestra seguro podemos comprarle para que explore y cuánto nos costaría 500 y este bueno podemos comprarlo o podemos coger irnos aquí a las civilizadas civis es decir a ver a civis nos muestra en principio pueblos independientes y decir coste de asimilar nos vamos hacia aquí que nos da estabilidad en cambio desde el otro lado no vamos aquí que nos da comida que está casi mejor pero es que es el 50% de asimilar vamos a empezar por ahí aunque perdamos el tema de la comida ganamos estabilidad que también está muy bien nos permite hacer más más cositas a meterse en el agua a ver si nos vienen a atacar y vosotros pues no sé por aquí poca cosa fíjate todo 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 lo que todo el espacio que hay aquí para extenderse para acá así que a lo mejor nuestro siguiente podría estar aquí que tiene muy buena pinta no tiene buena pinta no sé ese sector tiene que ser mío por cierto tenemos aquí algo en este sector que se alarga tanto y no sabemos que es pero ese sector tiene que ser nuestro mira 1 2 3 4 5 vamos pero ya es que vaya a este grande planta y el huevo ahora mismo tenemos poca influencia hemos gastado para asimilar tabana y no tendríamos que haber hecho porque ahora no nos podemos extender sigue moviendo te habéis encontramos por aquí influencia y ciencia a mí me va a tener que explorar medio mapa el pobre esto sí que sea ciencia influencia o dinero no sé no lo he visto y hay más cositas a llegar el guerrero vale la frecuencia entre vamos a coger para hacer la procesión pero de momento no nos interesa esta parte bloquear procesión pero de momento no porque necesitamos la influencia para extendernos un poco más necesitamos mucha influencia muchísimo yo porque no me dice que me da no salta hombre contra tres ejércitos estaría muy bien porque nos iba a hacer la exploración cuánto coste tienen no sé cuánto coste tendrá son 106 y aquí voy a tener que meterle mira 100 joder qué fácil no pues al final va a ser batalla con chica este de aquí y este este pedazo sector que es cojonudo es muy bueno a ver vosotros eso nos ha puesto que este día en medio pero como vienen son de paz no nos hace nada más que lo están dando que no lo sé avanzamos turno 45 y reglación y aquí fijar lo que tarda el puerto en hacerse fija lo que tarda en hacerlo aquí que ya lo tengo ahí y bueno ganamos bien de dinero eso sí lo felices a ver qué otra cosa no tenía que tener y el tema de que se pueda hacer los puertos así está muy fuerte porque por hace con influencia y a lo mejor estás de estrés o 4 si ganas bien de influencia pero a gustar bastante ese sector albañilería que no la tengo chaval que pasa olímpicamente de ella claro me hecho la pesca la pesca vosotros por aquí sí como para coger esa curiosidad tienes que coger dando vueltas quien me ha atacado ahí a mi pobre explorador explorador vamos mítico que está en los confines del mundo a veces venga 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 vamos 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 cuánto me costaría mucho 156 mucho uno más solo venga a ver si por alguna curiosidad y vosotros joder encima son de estos no sé al final y ahora ya han dado y eso sean osos ni lo he mirado antes eran ositos tú quédate por aquí y tu mente para acá si encontramos algo es que de verdad que te sacan dos pueblos independientes al lado tuyo cerca acercándote a la venga te lo pongo ahí porque ese hay karma tuve ataque bueno metete un poco más adentro no te quedes ahí a ver dónde podemos poner el s tú 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 a serán los cabrones bueno puede utilizar el caballo para 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 explorar un poco no no puedo no puedo quitar no puedo dividirlo no para que el caballo fuera más rápido no lástima hijo pues vuélvete por ahí si los no te deja pasar tú otros estos otros de mierda no eso sí al centro administrativo de apona tomó por culo bueno espérate vamos a verlo con 6 16 no no parece que hay algo mejor y por aquí ni de coña vamos baja para aquí abajo y que explora un poquito anda venga a hacer algo que no hemos explorado por ahí nada y estos cabrones me voy a joder los novios que cabrones tío ese se ha metido ahí que cabrones tío que cabullitos tú buscarlo a ver si encuentras algo hijo a ti te podemos meter ya mano casi casi no no casi casi no ya te podemos meter mano lo único es que no lo puede hacer otra ciudad bueno si que realmente no la necesitamos pero necesitamos hacer el primer puesto y luego cógete eso anda antes de hacer nada vaya lío no me hace primero el puesto y después te lo coges es que tío el carro se va a quedar rodando por todas estas putas montañas que hay de verdad yo no sé ni cómo se pueden mover pero buscando que necesito influencia y sólo gana 19 que a ver normal si es que tengo de caído todo en cuanto te hagas el puerto te colocas un el cacharro este pero vas a colocar entonces aquí al lado del puerto allí no puedes yo que ese tío es que hay unos sitios por aquí y al lado tomó por culo pero después hijo no lo quiero cancelar eso es lo que hace tú te mueve lo que puedas y nos queda por mover este también aquí dando vueltas a ver si ven alguna alguna curiosidad pero hoy pocas bien coge vueltas esa y ahí abajo hay otra si no lo venía está bien al bañilería que hemos desbloqueado y otra de científico podemos tomar una maravilla ya no sé si habrá alguna para nosotros mira está los jardines pero fuf que los jardines no tengo ninguna ninguna cosa que me llame excesivamente la atención encima del mercurio si es que no sé si es que lo mejor sabes comida y comida son estos cuantos hay salvia 3 hay 6 pero yo sobre por aquí 2 1 y 2 pues nada a ver si cojo si es que no puedo cogerla y tengo que expandir me hostia vaya vaya sitios también 8 21 en ese sector que hay esto es el dinero no a ver a ver si es dinero más dinero esto también es dinero y otra tengo que hacer ahí porque donde donde el prima ni maravilla ni hostias y ahora bueno quedan dos turnos en cuanto se haga de mete un puerto no tengo tampoco cobre así que va a ser un poco complicado el tema y tú sigo por aquí moviendo te es total va a dar un poco igual podría meterle ya este fichas acta van a no tiene absolutamente bueno el sector si digo no tiene absolutamente nada ahora pero lo tendrá que ostenderme también por aquí que este sector está muy guay no sé cuánto me van a pedir para que se suba este para acá si esto me pueden me pueden saquear los cabrones no pero estos son de los buenos no ayer puedo comprar mira si ya son amigos toma pero es que va a ser meterme dos pueblos ahí va a ser un poco es que dos ciudades es mucha tela tú ya has movido que nos queda por mover tú todavía ahí hay cobre que bien aumentamos la población física o menos ha jodido tiene ahí un filón tú aquí a ver qué puta mierda puedes hacer tú algo aquí porque es que es que no puedes hacer nada aquí es que sólo porque tienes aquí dos de mercurio tío y mucha estabilidad y hay tres de mercurio de cuánto hay cuatro aquí tengo tres es que al mercurio no me entras a ponerle los jardines joder porque antes de babilonia encima porque bueno sí y no tú pilla y ya pilla que te pilla este tipo de bajada por eso y no quiere nadie tú vuélvete bueno quédate por aquí porque estamos y mira según acabemos que nos ha salido expansión no según acabemos 40 hay el puerto que gane más uno tampoco he colocado estará que lo pienso está detallando lo que le da la gana mira pero si es que sea así para producir más guarida de ahí va a salir un oso que nos va a comer la podemos saquear nunca se ha quedado una guarida ahora lo hacemos más curiosidades y aquí vamos a ver cuánto nos costaba hoy porque puedes saquear que nos costaría 175 de amas y de más y mira que de curiosidades ven así pillamos vale ahí supongo que habrán en acabado que tienen que grabar venga si copiamos por aquí curiosidades al lado del mar nada terminamos turno hasta que se ha quedado igualidad pues no vamos tan mal yo pensaba que íbamos el peor y pensaba que los fenicios eran malos y hemos volado vamos a ver vamos terceros pero pero mira ya hemos llegado al final pues nada ya el paso de era lo dejamos que hemos ganado habemos ganado el dinero que bueno la normal una década o sea no gana poca fama podríamos esperar si es que no se puede esperar a nada bueno a ver podemos hacer lo que nos dé la gana porque no creo que las peores civilizaciones de aquí que son los godos podría coger los unos tiene nunca me dejan cogerlos tienen un huevo los godos los godos o los sumitas estos que son peores tampoco me gustan mucho los griegos porque escala mal realmente sólo los godos y los griegos los peores bueno pues aquí lo dejamos lo dejamos a punto de pasar de era no nos ha costado mucho 53 turnos era era en una partida 300 y bueno si os gusta este tipo de contenido suscribió darle a like y nada que espero que haya pasado un buen rato que tengáis un feliz día que lo paséis de puta madre y que seáis felices nos vemos en la próxima hasta la vista